Desperdé y puedo ver como todo mi pasado es un amigo que me acompaña Puede ser que esta vez deje todo terminado para cuando digan que hay que partir Irás alerta donde está lo que hice bien lo que hice mal Desperdé y otra vez dejé todo abandonado mi misión es compartir hay que seguir sin culpar A los tiempos derramados de la arena de la vida hay que sufrir Y las alertas donde están lo que hice bien lo que hice mal 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 El epitagio del amor es nuestro encuentro y de consuelo Ante el dolor y el desamor se sumarán Y así verás los buenos tiempos cuando llegarán Desperdé y puedo ver como todo mi pasado es un amigo que me acompaña Puede ser que esta vez deje todo terminado para cuando digan que hay que partir Y las alerta donde están lo que hice bien lo que hice mal lo que hice mal Lo que hice mal, lo que hice mal El epitafio del amor es nuestro encuentro y da consuelo Ante el dolor y el desamor se esfumarán Y así verás, los buenos tiempos pronto llegarán Y así verás, los buenos tiempos pronto llegarán